Estamos en vivo chicos, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, soy Tornos Perú y bienvenidos al episodio número 18 del Food Pez Podcast Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo que nos está dejando este pez 2021 Como siempre estamos en la compañía de nuestros panelistas Vamos a darle la bienvenida primeramente al señor Yoda Skin ¿Cómo está Yoda? Hola, ¿qué tal chicos? Yo de verdad en este Food Pez estoy muy contento y con mucha alegría porque vamos a tener bastantes puntos interesantes y además tenemos en el día de hoy Si te ríes pierdes Así que mira, estamos 10 ahorita, vayan dejando su like, sus comentarios porque ya los vamos a estar leyendo Estamos aquí activos chavales y tenemos Si te ríes pierdes además de unos temas muy interesantes, así que por favor quédense hasta el final y le doy paso al señor Andropez a ver qué tiene que decirle al público Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andropez y bienvenidos nuevamente al canal Muchachos, bienvenidos a este Food Pez Podcast edición número 18 Vamos a hablar de pez 2021 Ya, tampoco nos estrengamos tanto Ya saben que los links de los panelistas estarán en la descripción y vayan dejando su me gusta Gracias Continuamos, Tornos Vamos con los temas que tenemos el día de hoy Coordinemos los temas, señor Andro Ya, perfecto, de una empezamos aquí, Marcelina A ver, primer tema muchachos Y lo van diciendo por favor todos en el chat y los comentarios que sean referentes al tema Lo vamos a leer Muchachos, ¿qué pasa con los servidores de Konami en PES 2021? ¿Cuál es su opinión acerca de los servidores? ¿Qué fallos tienen? ¿Qué fallos presentan? Tanto en MindLab como en los partidos amistosos de la sala Como en los partidos de 11 vs. 11 ¿Cuál es su opinión? ¿Qué errores específicos ustedes le ven? ¿Qué soluciones o trucos ustedes saben? Para poder aquí consejar a la peña ¿Y qué soluciones debería incluir Konami en un futuro? Netamente hablemos de los servidores Bueno, ese es el primer tema, Tornos Vamos con el señor Yoda Para que comience este tema de los servidores Ya que es el señor que más juega en online Así que vamos a darle Yoda El tema de los servidores Muy bien, me sirve Vamos a explayarnos ahora con este tema ¿Qué pasa con los servidores del PES? No solo del PES 2021 Ya esto viene desde hace varios años De hecho, si mal no recuerdo Desde el PES 19 que yo juego en consola Les puedo decir que esto ya viene ahí Además, la pregunta puede ser en realidad ¿Qué no pasa con los servidores de Konami? Chicos, hay un problema gravísimo Creo que el peor de todos Es básicamente que ya de por sí A nosotros nos dividen En consolas nos dividen en regiones Tipo europea, latina Ya de por sí de que esa división Hace que haya menos usuarios Aparte de eso El problema que tienen servidores Es que entre propios usuarios de la región Por ejemplo, Latinoamérica Hay problemas para jugar Entre usuarios Los partidos amistosos Creo que Creo yo que ese es el Digamos, el punto más fuerte En estos problemas de servidores ¿No? ¿Por qué? Digamos Yo quiero jugar aquí con mi amigo Tornos Digamos, ya Bueno, nunca hemos jugado Puede ser que algún día juguemos Y digo Chicos Le digo Tornos, por favor Vamos a jugar un partidito A ver qué tal Lo invito Me voy como debería ser normalmente Me voy donde dice vestíbulo amistoso Creo la sala Le pongo una contraseña Súper difícil Jejeje Como yo siempre pongo Lo invito Y cuando ya tiene que conectar el partido ¡Pum! Error No se puede conectar De hecho Yo subí por ahí Un truquito Que ya lo voy a ir comentando En el canal ¿Ya? ¿Y qué pasa? Pues es bastante molesto Las personas que no saben Cómo hacer para jugar con un amigo Tú imagínate Te compras luego Netamente para divertirte con tus amigos Partidos amistosos Cooperativos Etcétera ¿No? ¿Pero qué pasa? Netamente es en los partidos amistosos En los vestíbulos de partidos amistosos Uno versus uno ¿Por qué? En los cooperativos En lo que es MyClub No sucede ese problema Por lo general En los partidos once versus once Que es el vestíbulo en equipo Tampoco sucede Pero el único Que tiene ese problema Directamente son Los partidos en vestíbulos amistosos ¿Por qué? Porque incluso Nos podemos topar hasta en el MyClub En un matchmaking Pero no en un vestíbulo personalizado ¿Y por qué sucede esto? Ya tiene años Entonces Es algo que Konami no se ha dignado Entre comillas A resolver ¿Cuál es la solución Que le hemos encontrado a nosotros? Bueno Ya es esperazón Que no he podido jugar con mis amigos Me ha tocado ir Si ustedes no conocen Hay una sección que se llama Juego de partidos en equipo O vestíbulos en equipo ¿Ya? Tú te unes Creas una sala Tal cual como que fuera individual Y en la opción Donde dice cualquier jugador Tú la activas Una vez que ya inicia el partido Ambos se van Por ejemplo Uno se va de local Otro se va de visitante Eligen su equipo Y cuando ya dan En empezar el partido Tienen que elegir Donde dice cualquier jugador Esa es la única opción ¿Y por qué Konami No soluciona esto? Porque realmente es algo De verdad Demasiado molesto Otro de los problemas Que tienen Ya de por sí Los servidores También en el 11 vs 11 Pero esta vez De una manera distinta A ver Es verdad que por lo general Suele conectar A las personas Que no conecta Digamos en el 1 vs 1 En lo que es vestíbulo En lo que es vestíbulo En equipo Conecta Pero también hay otro error Garrafal Grave Molesto Fastidioso Y es que a veces Digamos Una persona de cada equipo Tiene incompatibilidad Pongámoslo así La palabra correcta Creo yo Es incompatibilidad ¿Y qué pasa? En vez de simplemente Votar a una de esas dos personas O a las dos Vota Vota a todas O sea Ahora imagínate La comunidad Que juega esto Que tiene sus ligas Que tiene sus equipos Y Qué sé yo Planean un partido A las 10 de la noche Ahora ecuatoriana Ahora peruana Ahora colombiana Pues se deciden A reunirse Qué sé yo 9 y 40 Ya están todos Inician Intentan iniciar el partido Y sabes que no conecta No conecta Hasta las 10 y media 10 y 40 O sea Imagínate Tener que esperar 40 minutos Para jugar un partido De verdad Resulta bastante tedioso A menos a mí Me ha resultado De verdad molesto Porque se supone Que tú compras el juego Es para jugar Por lo menos Estás pagando Para no tener esos problemas No sé qué opinan Los demás panelistas Y de pronto Claro Hay más errores Pero vamos a dejarnos ahí Si ya no lo comentan Y lo vamos diciendo Y yo le doy paso Al que le toca hablar Me he explayado Creo que mucho Así que me callo Otro recorrido Le voy dando yo Señor Andrew Luego usted sigue Y nos lee los comentarios Yo he tenido problemas Con los servidores en sí Si los suscriptores de Andrew De la comunidad de Andrew Se acordarán Que cuando a veces jugamos Por diversión Digámoslo así El 11 versus 11 Entre sus escritores Siempre Siempre O casi siempre Digámoslo así Nos demoramos Casi como Hasta dos horas O una hora y media Para conectarnos Nosotros iremos Por los servidores Tal vez pueda ser Que en ese tiempo No tenía Una buena calidad De internet Como lo tengo ahora Que jugamos Con la gente Latam Saludos para los chicos Que están acá En comentarios Demoraba mucho En los servidores Demoraba mucho O quizás No había compatibilidad Como lo dijo Yoda Todo se desconectaba Pero es un poco ambiguo Porque siempre decimos Si te vas a conectar Por favor Que tu NAC Sea el de 2 Porque Es más fácil Conectarnos Que esto Que el otro Pero hay veces Que jugadores Tienen el NAC 3 Y si conectan Hay jugadores Que tienen NAC 3 Y si conectan Como lo dije Yoda A veces hay Incompatibilidad Vamos a referirnos A lo que es 11 vs 11 Hay incompatibilidad Y como le dijo Nos bota En si Hasta ahorita Yo no tengo Ni un fallo En lo que ha sido 1 vs 1 Estíbulo amistoso Digámoslo así Pero el problema Los hemos tenido Digamos En vestíbulo De equipo Por el 11 vs 11 Porque cierta vez Uno de los integrantes Que estuvo En LATAM Entraba Y hay que ser puntual El señor Andrew No podía No podía jugar Porque si estaban Los dos No nos conectábamos No nos conectábamos Pero gracias Al señor Andrew Que hizo una contratación Este enorme De acá Saludarlo a Champion Que nos ayudó Con un truquito Ya que el señor Yoda Nos dio un truquito Para jugar 1 vs 1 Yo voy a tratar De darles Ese truquito Que nos dio Champion Créditos a él Que miren Antes de iniciar Un partido Antes de crear Una sala Digámoslo así Tiene que irse A la configuración Ajuste del sistema Y en ajuste del sistema Tiene que irse A ajuste del puerto Ahí nos sale Una opción Que nos dice P2P Y le damos A no usar Probamos la conexión Nos da excelente Y ahí recién Podemos Este Crear la sala Y créanme chicos Que desde esa vez Que usamos Ese truquito Que nos dio Champion No hay problemas No hay problema De conexión Quizás se demora Este mínimo Pero conecta rápido Conecta rápido Y con ese truco Champion nos ha ayudado ¿No? Como lo dice Yoda Los servidores Están separados Pero yo no entiendo Por qué los servidores Están separados Digámoslo así Dímelo Yoda Perfecto Ese truco Es excelente Es excelente Ya Pero hay una contraparte Del truco Digámoslo así O sea No es un truco Directamente Lo que están desactivando Es el puerto a puerto Por eso es que ya no existe La incompatibilidad Pero lo que pasa Es que Ese es el problema Por eso es que Hay que decir O sea El problema es de Konami Porque no todas las personas Saben eso Directamente ¿Y qué pasa? Pues digamos Que todo tu equipo Sepa Esa configuración Pero vayan a enfrentarse A otro equipo Que tenga lo random Y ahí está Entonces Y es excelente Eso pasó ayer Eso pasó ayer Estuvimos jugando Con otro equipo Los del barrio eSports Que nosotros teníamos Esta configuración Pero ellos no la tenían Y la incompatibilidad Y la incompatibilidad Se dio Y otra cosa O sea Desactivar eso A veces genera Problemas en el Bueno Tengo entendido Que a veces Genera problemas En el MyClub Claro Claro Pero Champion Nos indicó Que cuando Si íbamos a jugar A digamos Este MyClub Que regresamos A la configuración Como estaba antes Eso solo sirve Para jugar Lo que es Once versus once No para jugar MyClub Ni en línea Uno versus uno Solo para Digamos Once versus once Digámoslo así ¿No? Y más que todo Como le venía diciendo No sé por qué Konami En MyClub Se para Por regiones Digamos Este Asia Europa Todo eso Si cuando jugamos Dentro de MyClub Podemos empezarnos A alguien de Europa A alguien de Portugal O de España De Francia Etcétera O alguien de Japón Digámoslo así ¿No? Y hay Se compran las cuentas En regiones Creo que hacen eso Yo tenía una cuenta europea Y me jugaba Con gente de España Por ejemplo En el PES 2019 Pero Pero Compran así Ciertas veces Yo he podido jugar Con gente de Portugal Ya sea Este A match day O Por match marking Digamos Partido igualado Y Esos casos Se daban Yo entiendo Porque hay Una incompatibilidad Y Yo creo Sinceramente Que esos servidores Deberían mejorar Porque ciertamente No sé si la mayoría De usuarios O casi todos Tienen una buena Conexión a internet O sea Yo puedo tener Un internet De 20 megas Y si tengo Un buen servidor Que me fuese Con Nami Debería ingresarlo Debería ingresar Y no tener Ese problema De compatibilidad Ya nos hemos Explayado mucho Vamos a ver Que dice el señor Andrew Posteriormente Lea los comentarios Señor Andrew Por favor Claro Debería hacer Otra cosa Me decía Del mismo país Del mismo país Si te funciona O sea Si por ejemplo Con yo Que estamos En Ecuador Yo tengo Una de tres Y él tiene En las dos Igual No hay problema De incompatibilidad Los de Perú Entre Perú Aunque tengan Una de tres Pero ya si Me enfrento Por ejemplo Uno de Chile Uno de Argentina Siendo un Náctores Y bueno Cuando yo era Náctores No Eso anterior Entonces Ahí si Funciona Claro Yo ahorita Yo utilizo Datos Que no Por si No tengo Buenas Voy a enseñar La internet Aquí En mi domicilio Pero bueno Con los datos No hay problema No hay problema Este Por ahí Un ratito Que me decía Que Aquí lo mensaje Que sale Sale Tornos Tornos Si estás aquí No Igual Ya estás Acá Ya estás Aquí Ah ya Perfecto Listo Solamente era para saber Que estaba Muy bien Este otra cosa Hay diferentes versiones Como estábamos Ustedes diciendo En Playstation 4 Hay una para América Otra para Europa Otra para Asia Y otra para Japón Hace esto Konami Porque sabe Su talón de Aquiles Que no No tiene buenos servidores Y si utiliza Una sola versión De Playstation No les va A abastecer Todas las personas Que juegan Alrededor del mundo Entonces También he escuchado Mucho de eso De los servidores propios Que Konami no tiene Servidores propios Que debe Conseguir Yo no estoy muy enterado Del tema Por eso no opino No sé O sea No tiene servidores propios Entonces En que servidores están No tengo muy en claro Eso Ya pero bueno Si alguno de aquí Tiene algo más Una idea más clara Lo dice Y otra cosa La última cosa Que quería decir esto De que Se compara muchas veces Que PES y FIFA Yo no he probado FIFA Online Pero se dice Que FIFA Si tiene mejores servidores En el online Y por eso es una de las De tantos aspectos Que supera Konami Entonces Debe Si se puede hacer algo Que de ley Se puede hacer En PES 2022 Debe tratar De solucionarlo Konami ya Entre tantos años Por ahí decía En los comentarios Por ejemplo Leito Que dice Yo la dijo un año PES 2000 algo Dice que desde siempre Ha pasado esto Entonces Ya es hora De ver una solución Que seguramente Ya lo han ido Mejorando Pero no se soluciona Del todo Y a la vista está Cualquiera puede tener Esa dificultad Voy a leer el chat Como me lo dijo Toro Un saludo a Julio A Agustín Que también pasa a saludar A Luis Howe De Itemos 3 También pasa a saludar A Franco Valderrama En Xbox Es muy estable La verdad Aquí Julio es fanboy De eso O sea Todo en Xbox Es lo mejor Para Julio Aquí dice Saludos a Matías Campos Y en PC Pregunta a Franco Valderrama No lo sé Me imagino Que es el mismo truco Y los mismos fallos Hace poco Pasó que teníamos Una incompatibilidad También con Polar Tuve esa incompatibilidad Y me lo recuerdo A Polar Intendemos en PCX2 Si no Una Una S SGO Es una sigla Que no conozco yo La verdad No que no la quiera Traducir No la conozco Hola Tratsa Saludos a Joseph La verdad no sé Que tan bueno Es lo del puerto Pues en la última partida Se paraba desconectando Me imagino Que es porque Algunos lo tenían activado Y eso Exactamente Saludos a Franco Y la verdad Que eso del NAT Solo es en el PES O sea Bueno Al menos En otros juegos No afecta el NAT Te idolatramos Julio Pero déjala Xbox No se pueden poner los no Por eso es lo que dijo Joseph Listo Todo Eso son los comentarios Algo más Algo más Para cortar el tema Dale Vamos continuando El segundo tema Chicos No se viene No pero algo más Está diciendo Pero algo más Pero algo más Más contenido Para los clics Mira Es verdad ¿Sabes? Pero ¿Sabes quién en realidad Se queda sin opciones Sin trucos Sin nada Para poder jugar con sus amigos? La gente que no compra el PES Sino que adquiere Que adquiere el LITE Entonces Para la gente de PES LITE Que básicamente es el MyClub F No hay opción De jugar partidos amistosos Porque si directamente No te conectas No puedes ir a los vestíbulos en equipo Otra cosa En PC no hay división de regiones Al menos yo recuerdo Que jugabas con gente de España Y con gente de cualquier lado Y de hecho había más gente Otra cosa Que había dicho Tornos De que se topaba con gente de Portugal Y tal Puede ser porque ellos Hayan adquirido la versión americana O la versión de Latinoamérica Porque Como comentaba Yo compré en el PES 2019 Una cuenta Una cuenta principal Lo compré Fue una cuenta española Entonces yo Me Digamos Jugaba con pura gente de España Pura gente de Francia Y tal Y tal Y tal Y comento que La verdad es que me iba mejor Me iba mejor los partidos De hecho Y de hecho Habían más personas jugando Parece No sé Y hay Creo que los problemas Que tienen en consolas Al menos en Play 4 No hay en PC De hecho Porque Yo me acuerdo que podía jugar Tranquilamente los 1 vs 1 Y tal Y en MyClub Y no había problemas Al menos en el PES 2017 Que fue donde yo jugué ¿Será que esto cambia En el PES 2022? La verdad Yo lo veo un poquito Con olor a F Pero esperemos que Konami ya se ponga las pilas Porque de verdad O sea Es muy molesto Imagínate tú Comprar un juego Y sabes que amigo Vamos comprando tal juego Porque es divertido Y tal Y yo he jugado Y puede ser que nos divertamos Bastante con audio Y tal Vamos a jugar Y F No conecta Entonces Por favor Esperemos que esto Lo suficiente Konami Ya Pasemos al siguiente punto Me callo un año Vamos terminando El FUTES Podcast Chicos Agradeciendo su participación El día de hoy A la gente que estuvo en los comentarios Vamos a darle Agradecimiento al señor Este Andrew PES Para que dé su spam Y agradecimiento a los chicos Que estuvieron en directo Muchas gracias muchachos A todos los que nos vieron Dejaron su me gusta Su suscripción En los cuatro canales Mío Turnus Yoda Y Gafre Muchas gracias por vernos Y unirse al Discord Para más información De cualquier cosa Juegos Chat Lo que sea Y gracias Eso es todo Muchas gracias a todos Gracias señor Andrew También vamos a darles Un minuto de spam Y agradecimiento Al señor Yoda Señor Yoda Vamos a darle Su despedida Para los chicos Muy bien amigos De verdad O sea Fue muy divertido Este Food PES Podcast Hablamos de varios temas La gente participó Además chicos Yo tengo un sorteo En mi canal Un PES 2021 Cuenta principal Y cuenta secundaria Y a ver si que En ese día Hacemos también Otro jueguito más de sorteo Así que si quieren participar Facilito Van a mi canal Se suscriben Comentan Dan like Nada más Tres pasos sencillísimos Si ya están participando Los espero realmente En el próximo Food PES Podcast Que va a ser en el canal De Andrew PES Y vamos a traer Alguna sorpresilla Por ahí Puede ser Puede ser No me quiero anticipar A nada Pero Ahí la dejo Ahí la dejo Suelta Así que nos vemos Chicos Y nada más Gracias por haber estado aquí Me despido Yo es King Un gusto Vamos a darle también Mi spam Agradecimiento chicos A los que estuvieron en vivo A los suscriptores A los nuevos suscriptores Que se unieron La familia Tornos Perú Y en YouTube Durante este Food PES Chicos No se olviden de seguir En mis redes sociales Arroba Tornos Perú Y en YouTube Perdón Arroba Tornos Perú Solo en Instagram Y en Twitter Seguir también A nuestro equipo Latan eSports Arroba Latan eSports Perú Y también chicos Estamos haciendo convocatoria Para todos los chicos De Perú Si desean participar En Latan eSports Las convocatorias Están en nuestra página De Facebook Latan eSports Llenan el formulario Si cumple el requisito Llenan el formulario Y se unen A Latan eSports Pasan todas las pruebas Y se pueden unir Chicos Si desean Kicks personalizados Para su equipo De eSports O equipos de MyClub Selecciones Clubes En general También a través De mis redes sociales Chicos Con la producción De nuestros amigos Gafre A nombre de JoySkin Andrew Pes Y Tornos Perú Muchas gracias chicos Hasta otra oportunidad Chau 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 Gracias por ver el video.